En las instalaciones de la Escuela Normal Superior Cristo Rey se cumplieron en la mañana del pasado domingo las primeras pruebas a los 67 candidatos a la Personería Municipal de Barranca Bermeja periodo 2016-2020. Esta fue la primera vez que los aspirantes al Ministerio Público se encontraron y por primera vez se conoce la identidad de ellos, toda vez que en la Secretaría del Consejo de Barranca Bermeja, donde se inscribieron, sólo se les referencia por un código. El propio alcalde electo Darío Echeverry Serrano le pidió a la mesa directiva de la Corporación Edilicia que diera a conocer los nombres de los postulados. Las pruebas de este concurso de méritos las adelanta la Universidad de Pamplona, universidad que ha sido objeto de algunos cuestionamientos por el concurso que adelanta también en la Procuraduría General de la Nación para escoger funcionarios.